Hola familia, aquí les quería mostrar un poquito de mi familia de oca, que son super cariñosas, no hacen sino darme besillos, tiene como unos pequeños dientitos, una especie de sierras en la boca y la verdad que estos son super delicadas, pero una oca te mete un picotazo, te hace decir ahí, aquí tengo unas pocas rodeándome, miren que pasada, aquí hay 5 hoquitas, 4 a un lado y otra a este ladito mío de aquí, que haces tú, que haces, que pasa, que haces, que pasa y aquí estamos tomando el sol, la verdad, es una pasada el día que hace les encanta picotear cualquier cosa que vean, bien sea cordones, ropa, ni lo que tranquen la verdad, que pasa, que pasa contigo, eh, muchachos, déjame empajar el cuello, pues nada, solo quería compartir un ratito de esta familia rara que tengo llena de picos y de papas, si, venga, les están saludando, bueno, un besito, que tengan un buen día, en el 40 de confinación, ya queda menos, hasta ahora familia.